Sí, efectivamente. Se ha producido una confluencia ciudad-campo, industria-campo. Hay una visión común del sector productivo que se siente amenazado por la cantidad de acciones que ha recibido en su contra. Pensemos que este gobierno en plena pandemia y en un año y medio de gestión lleva creado entre nuevos y aumento de otros existentes 18 nuevos impuestos. El incremento de la presión impositiva es tremendo. Pensemos los avances que hay o las declaraciones del presidente vinculadas a la propiedad privada. Pensemos en declaraciones como las de hoy vinculadas al Internet, lo que es un verdadero despropósito en un mundo que sin conectividad no puede desarrollarse. Es decir, hay una tendencia a marginalizar al sector productivo y hay una tendencia a enfrentarlo, a tomarlo como un enemigo, como un rival, en un momento donde la única manera que se podría salir en la Argentina es con empleo, es con desarrollo, es con trabajo. Y el sector que tiene que ver el trabajo es el sector privado, es el sector productivo argentino. Y en vez de alentárselo, se lo combate. La reacción, lo positivo de esto es que hay una sociedad que está activa y que está dispuesta a no dejarse avasallar. Lo que significó la suspensión, por ejemplo, de la venta de carne. Después que habíamos conseguido con un gran esfuerzo durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri, reinsertarnos en el comercio internacional, recuperar mercados internacionales. Ustedes saben lo que cuesta conquistar mercados internacionales. Esta suspensión de la venta de carne es un despropósito, porque además ya lo habían utilizado como medida y habían demostrado que no había servido para nada, que no sea desalentar la producción y hacer caer la producción. Medidas como esas, o medidas como el aumento impositivo, el impuesto a la riqueza, que es un impuesto a los activos, que mucha gente está vendiendo maquinarias o activos para poder pagarlos. Todos son factores que producen desalentos. No hay ninguna posibilidad de crecer si no bajamos la presión impositiva, si no creamos previsibilidad, si no tenemos políticas de mediano y largo plazo consistentes y hay que apostar a nuestro campo, hay que apostar a nuestra industria. Se crece con desarrollo y la necesidad que tenemos de empleo, empleo privado. La Argentina, si no genera empleo privado en cantidad suficiente, va a haber en crisis su convivencia social. Uno de los temas que voy a llevar a la cámara, lo conozco como nadie, ustedes saben que soy, de alguna manera, el padre de toda esa criatura. Nosotros habíamos conseguido, como bien dice, que se incorporaran nuevas empresas de la Argentina, entre ellas las de bajo costo, low cost, que permitieron que más de un millón de argentinos volaran por primera vez. El crecimiento de los vuelos de cabotaje de los argentinos pasó de 10 millones al 2015, con Cristina, 16 millones en la gestión del presidente Macri. En los vuelos internacionales creamos el hub de Córdoba. ¿Qué es lo que es el hub? Un centro de distribución. Todo el norte y todo el sur del país conectó a Vía Córdoba sin pasar por Buenos Aires, y todo Córdoba conectó con el mundo a través de Latam, de Copa, de American Airlines y de Era Europa. Solamente Latam, Vía Santiago de Chile, Lima y San Pablo, nos conectaba con 126 destinos de los 5 continentes. Eso no solo por el turismo, eso servía para el comercio exterior, para la inserción de Córdoba en el mundo, para el corporativo, para todo. Eso hacía que Córdoba fuera un gran centro de reuniones, de convenciones, de congresos. Todo eso no existe más. Latam se fue, se fue de Argentina, Latam a Argentina se fue, se fue del país como se fue Falabella. A Copa y a Era Europa, que son las únicas que hay en pie, American también se fue, no las dejan volar desde Córdoba. El hub de Córdoba de Aerolínea Argentina lo levantaron, los aviones que tenían base acá, que eran los Embraer de Austral, no están más, los pilotos que tenían base en Córdoba y las tripulaciones no están más. Es decir, han desmontado lo que nos llevó más de 10 años construir. Y ustedes me preguntan si esto es la pandemia. De ninguna manera es la pandemia. La pandemia podría haber bajado la oferta aero comercial como ha pasado en el resto del mundo. Esto es destruir toda una malla, todo un sistema aero comercial, que como les digo, nos llevó mucho tiempo, que es una infraestructura básica para Córdoba. El aeropuerto es para Córdoba, para nuestra provincia, lo que el puerto es para Rosario. Y esto no es obra, esto no es obra de la pandemia. Esto es obra de la Cámpora. ¿Y saben por qué digo que es obra de la Cámpora? Porque las tres instituciones de las que depende lo aerocomercial en Argentina, el honra que maneja el aeropuerto, la ANAC es la que autoriza ruta y la que permite los vuelos, y Aerolínea Argentina, las tres son manejadas por la Cámpora. Es un hecho de discriminación directa a nuestra provincia, como tantas veces hizo el Kirchneri. Gracias. 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 Gracias.